Este es el Rockster, uno de mis favoritos, un kayak monoplaza de pesca con su buena silla de aluminio, una equipación de serie sensacional, muchas posibilidades de configuración y tiene unas medidas óptimas de 306 centímetros de lora, 84 de manga, 28 de alto, 29 kilos de peso solamente y admite una capacidad de carga de 150 kilos. Vamos a conocerlo en detalle. Esta es la configuración de serie del Rockster. Si empezamos por la parte de la prueba, su agarradera ergonómica con el protector de goma, un tambucho de 29 centímetros con cierre de manivela totalmente estanco y en su interior vamos a encontrar esta cubeta a modo de vivero. En él podremos llevar cebo vivo, fresco, con hielo o la cerveza bien fresquita. Ya podéis ver esto seguido junto al tambucho este práctico porta equipaje. Podremos llevar aquí una mochila que siempre tendremos a mano desde nuestro asiento. Aquí podéis ver unas regletas para instalar accesorios de 30 centímetros. Aquí os dejamos en la parte superior un enlace para un tutorial que hicimos de qué tipo de accesorios se pueden instalar en ellas. Este otro tambucho, igual de grande que el delantero, incluye su cesta roja, también estanco. Capacidad para meter cosas en su interior. Cañero giratorio fácilmente extraíble. Lo podemos orientar en cualquier posición. Lleva su tope para la caña y su sistema de amarre para la caña. La superficie de la cubierta ya podéis ver que está hecha con un refuerzo de goma eva muy cómodo al tacto para los pies de un centímetro. A babor y estribor encontramos las agarraderas con bastante hueco para poder pasar algún cabo si queréis amarrar o enganchar alguna cesta, rejón o lo que queráis. La silla monta una silla de aluminio muy cómoda, regulable de respaldo gracias a esta hebilla y podemos ponerla en dos posiciones. Si el mar está picado nos lo vamos a llevar a la posición más baja tal cual está ahora y si el mar está tranquilo siempre podemos llevarla a la posición más alta. Tiene un sistema antivuelco delantero gracias a esta correa que luego se puede tensar para dejarlo totalmente tenso y otro en la parte trasera. Esto que veis aquí, este cordón elástico lo pasaríamos por las anillas antivuelco traseras. Detrás del asiento encontramos los dos cañeros empotrados para pescar al curricán con un muy buen angular de apertura y su tapadera de protección. La bañera tiene bastante espacio, monta cuatro anillas tipo D y dos botones para engancharle y permitir el amarre de nuestro equipaje gracias a este cordón elástico. En la parte de popa final, su agarradera ergonómica con protector de goma y el sistema de desagüe del interior del kayak. Aquí podéis ver una matriculita que en este caso está tapada ya que todos nuestros kayak llevan su matrícula incorporada con su número de serie. Para afianzar nuestro remo al kayak cuando no lo estemos usando en el costado derecho vamos a encontrar este sistema. Colocamos el remo, pasamos el elástico y lo enganchamos en este soporte. Ya tendríamos de esta forma nuestro remo anclado al kayak cuando estemos pescando fondeado por ejemplo. El sistema de desagüe es otro factor a destacar en el Rockster. Tiene diez orificios de auto vaciado con sus correspondientes diez tapones. Cuando habitualmente en un kayak de este tamaño se suelen poner seis. Por lo tanto va a ser un kayak que desagüe muy rápido. Tiene cuatro debajo del asiento, dos detrás, otros dos delante, cuatro en la zona donde colocamos las piernas y los pies y otros dos en la bañera trasera. Aunque el Rockster no tiene preinstalación para soporte de motor o estabilizadores hay múltiples formas de colocarlo. Aquí os dejamos también un tutorial que hicimos sobre estabilizadores. En este caso si quisiéramos colocar un estabilizador pues podemos atornillar directamente a esta parte la regleta que sostiene ambos estabilizadores quedando una cosa así. Podemos regularlo en diferentes posiciones dándole mayor o menor longitud. Si optamos por colocar un motor eléctrico podremos instalar con los acoples de raíl blaza que los encontraréis en la categoría de marca de raíl blaza un soporte de motor para este tipo de kayak que no tienen preinstalación de soporte. Por lo tanto usaremos esta base de aquí para anclar el soporte que luego permitirá colocar el motor gracias a este sistema. El casco del Rockster es muy eficiente en navegación gracias a sus dos canales bastante ancho con muy buena profundidad que delimitan la quilla central con triple relieve terminación en la parte de prueba con muy buen angular bastante vertical bien definida y la popa también muy abultada con un corte vertical en forma de v lo que va a favorecer que el kayak sea rápido navegue recto y sea bastante estable gracias a la forma del casco. Os presentamos algunos ejemplos de configuración usando los raíles laterales que vienen instalados de serie en el Rockster. En este caso en el derecho hemos colocado una baliza de luz con nuestra bandera de señalización, el porta móviles con nuestra funda que siempre regalamos en todos los pedidos y el porta elementos para los aparejos y herramientas de pesca. En el costado izquierdo hemos instalado nuestra sonda de pesca, el codo con el traductor y nuestra famosa cámara de acción gracias al palo camera boom de raíl blaza. En la bañera trasera hemos colocado una gran nevera para que veáis la capacidad que tiene, la hemos amarrado con el cordón elástico y este mosquetón, sabéis que regalamos cuatro mosquetones siempre con la compra y en uno de los cañeros hemos colocado nuestra sacadera de mano para tenerla siempre al alcance. Esta es otra forma de colocar la sonda de pesca, hemos eliminado el cañero giratorio y hemos puesto aquí una base rectangular de raíl blaza con un codo articulable para poner nuestra pantalla en conexión con nosotros. La batería y el transductor lo podemos poner en el interior del kayak sacando el cableado con algún prensa estopa. En el costado izquierdo hemos puesto este práctico sujeta botellas y el cañero giratorio lo hemos colocado en el raíl izquierdo. Está bien, está bien. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya gustado el Rockster, este monoplaza de pesca con gran rendimiento en navegación, un tamaño ni muy grande ni muy pequeño, por lo tanto perfecto y posibilidades de configuración infinitas. Si te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita y recuerda, los vídeos son gratuitos. Con ello nos vas a motivar a seguir haciendo muchos más. Visita nuestra página web y recuerda, suscríbete y te dejamos otro vídeo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.